Al son de la cumbia colombiana se vive una fiesta de olores y sabores en el Zahualcóyotl. Es la Feria del Taco que este 2021 se celebró después de que hace un año se suspendiera por la pandemia y los comensales son los más felices. Muy excelente, hay de todo, hay para escoger, para el gusto de cada persona. Aquí hay tacos al pastor, de tripa, árabes, de cochinita, de arrachera y hasta de sabores exóticos como en este puesto donde Berta ofrece tacos de carne de venado y de jabalí. Para que todos la conozcamos porque es algo que no es común, solamente nos hemos enfocado pues a lo más comercial. Y es que en esta feria más de 90 taquerías ofrecen hasta 50 variedades de este antojito típico mexicano. El maestro en hacer los mejores tacos de tripa es don Eliseo, quien lleva 40 años siguiendo la tradición de apaciguar el hambre de los más exigentes paladares. Es demasiado ya el amor que se le fue agarrando de mucho tiempo. Y en esta otra esquina está Víctor que con gran pericia le corta la carne al trompo para preparar los mejores tacos árabes. Ahora sí que lleva su estilo y un buen rato de preparación y mucha práctica también requiere. La gran recompensa de los maestros taqueros va en cada bocado y cada mordida del más popular y variado antojito mexicano. Soy taquera de corazón, me encanta la feria. En Nézago, al Coyote, Estado de México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.